La raza pura Pura rebelde Soy tambor y cuerda Soy bronte de campanas Soy goricano Negro y gitano Soy de una raza pura Pura rebelde Soy de una raza pura La primera bibliotecóloga aboricua de la ciudad de Nueva York nació en Sidra, Puerto Rico en el año 1899 Su nombre Pura Teresa Belpre White Belpre fue escritora coleccionista de cuentos populares y titiretera En 1919 se graduó de la Escuela Central de Artes Visuales de Santurce, Puerto Rico y se inscribió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras En 1920 interrumpió sus estudios para asistir a la boda de su hermana Elisa en la ciudad de Nueva York donde permaneció durante el resto de su vida Belpre se convirtió en la primera puertorriqueña en ser contratada por la Biblioteca Pública de Nueva York desde donde divulgó con su español la cultura de los latinos institucionalizó lecturas de cuentos en español e inglés provocando la compra de libros de su idioma nativo La carrera de la bibliotecaria Belpre está íntimamente ligada a su carrera literaria La primera historia que escribió y publicó fue Pérez y Martina que recrea la historia oral de la cucarachita Martina y el ratón Pérez Belpre recogió otros cuentos folclóricos de Puerto Rico traducidos al inglés y los publicó como literatura infantil En 1940 Belpre conoció a su futuro esposo el compositor afroestadounidense y violinista Clarence Cameron White Belpre renunció a su cargo para ir de gira con su marido y también dedicarse plenamente a la escritura En 1960 Belpre regresó a trabajar en la biblioteca y en el 1962 escribió la primera gran historia de Juan Bobo publicada en Estados Unidos Belpre murió en 1982 después de haber recibido el premio de la Alcaldía de Nueva York de las Artes y la Cultura en ese mismo año El nombre de Belpre vive en la historia de la bibliotecología y en la literatura infantil juvenil latina y estadounidense a través del premio literario que lleva su nombre Pura Belpre fue hija de una raza pura y rebelde Soy goricano negro y gitano Soy de una raza pura Pura rebelde Soy de una raza pura ¡Pura Strong! ¡Pura ser la ningunaina! ¡Pura ser laMost ossiva del 2021